buenas tardes mis amigos y amigas el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que está pasando con dos coin ya sobrepasó los 7 centavos pero en realidad no sólo con dos con está pasando realmente todo lo que es cripto monedas se está subiendo y vamos a estar hablando en que lo que yo estoy invirtiendo el dinero en lo que es la sección de cripto monedas porque realmente no me quiero quedar atrás y vamos a estar invirtiendo en la cripto monedas pero en realidad en que cripto moneda yo pienso invertir y esto realmente voy a estar mostrando lo que es mi portfolio de coinbase para que tengan una idea en qué es lo que estoy invirtiendo y por qué estoy invirtiendo en esta moneda porque realmente es muy esencial que veamos que lo que pienso sobre esta cripto moneda que puede hacer que tenga un muy buen futuro por si ya tiene un buen futuro pero puede ser que este futuro realmente suba mucho más entonces mis amigos no se olviden de suscribirse al canal de la campanita para que lo notifique cada vez que hacemos vídeos de bienes y raíces taxes acciones noticias todo lo que nos crea dinero lo vemos en este canal suscríbase al canal denle al botoncito que les gusta el vídeo para que youtube pueda promocionar más este vídeo y no se olviden de darle a la campanita para que notifique cada vez que hacemos vídeos habiendo dicho eso vamos con el vídeo del día de hoy vamos no mis amigos como sabemos touch coin está para quedarse realmente hace un año que yo les dije yo que realmente dos con yo sentía que tenía un gran futuro y realmente lo tuve yo tuve una gran posición con dos con vendí puedo decir que si produce dinero y pues me ha ido muy bien con dos con ahora porque es que yo realmente me estoy moviendo a otra moneda y esto vamos a estar hablando un poquito vamos a estar viendo mi porfolio en coinbase y les voy a estar mostrando qué moneda es la que yo pienso venir y comprar y por qué es que voy a estar comprando esta moneda y ante todo si no tienen lo que es su porfolio de en coinbase en la parte de abajo está el link de coinbase de n1 finance de robin hood de weibo están los diferentes brokers realmente suscríbase en la parte de la descripción del vídeo están todos estos links pero habiendo dicho eso porque es que yo no estoy invirtiendo en dos con ahora realmente no me he ido mal en dos con si son nuevos en los canales realmente saben que yo he invertido de hace casi un año en dos coin y realmente desde que mucho dinero cuando subió y sobrepasó un centavo ahora le pude haber ganado más si me hubiera mantenido pero en realidad que utilice ese dinero para invertir en otras acciones y esto es así realmente mientras uno no le pierda dinero no hay nada malo con vender esto es lo que yo pienso ahora habiendo dicho eso porque es que en realidad yo no estoy volviendo a invertir en dos con y vamos a estar hablando porque porque siento que puede ser que todos con si tengan muy buen futuro pero realmente hay otras monedas que también puede hacer que tenga ese mismo buen futuro y vamos a estar hablando específicamente de exterior ok ahora para los que no conocen exterior podemos decir que la segunda competencia de bitcoin ok esto es muy necesario que veamos vamos a venir y ver lo que es el portfolio de exterior aquí vamos a ver lo que es mi con base en este momento aquí tengo yo lo que es mi portfolio 5189 punto 44 ok realmente ya estamos invirtiendo cada vez un poco más y me gusta mostrarles para que ustedes vean lo que estoy invirtiendo ahora mis amigos y amigas como siempre les digo antes de invertir su dinero tienen que estudiar la acción o la cripto monedas y nunca compren porque alguien les diga que compren realmente a mí me gusta mostrarles mis posiciones lo que yo estoy haciendo pues esto no significa que yo estoy correcto realmente me gusta mostrarles lo que yo estoy haciendo pero siempre antes de comprar siempre estudia monitoreen monitoreen como siempre les digo el dinero se tiene que cuidar como un bebé y realmente tiene que uno que cuidarlo y estudiar lo que está sucediendo habiendo dicho esto realmente exterior siento yo que tiene mucho futuro podemos decir que es la segunda moneda más fuerte aparte de bitcoin que esto es lo que yo siento es bastante popular ok exterior y uno de los fundamentos del tribunal que realmente me interesa mucho y que siento yo que puede realmente explotar es que con exterior a la diferencia que bitcoin con interior realmente tiene una codificación que está hecha para poder ensamblar contratos porque en esa misma codificación que tienen lo que son las monedas virtuales las cripto monedas uno puede venir y formar un contrato y en esa misma moneda uno puede completar el contrato y se puede hacer un poquito más de variables a lo que se hace con bitcoin ok ahora bitcoin sabemos que en este momento se usa para comprar para intercambiar pero en realidad que tiene lo que es un podemos decir un compuesto un poquito más completo que realmente bitcoin ahora bitcoin si lo pueden transformar de esa manera pero no lo están haciendo entonces pocas palabras el tribunal tiene una moneda un poquito más completa tiene un programa mucho más completo en cual uno puede formar ya contratos y que se completen a la manera que cuando se termine la transacción se puede completar ese contrato ahora porque es muy necesario esto ok y esto es muy necesario porque estamos llegando a un futuro que todo se está volviendo más virtual ok y esto tenemos que verlo en un futuro tenemos que entender que ya todo se va a hacer por transacciones virtuales ya está saliendo lo que le llaman en el eneft y si no saben lo que es un eneft y realmente hay un vídeo sobre que hice sobre en este si lo pueden poner mary martínez en el eneft y les va a aparecer pero realmente es una manera de ponerle un precio a algo que no existe lo está haciendo la mba y en estos momentos los nfts y a ciertos músicos lo están haciendo en cual están viniendo y están poniendo un precio a algo que es digital y esto realmente puede llegar a explotar en la forma en que uno puede tener un objeto digitalizarlo ponerle un precio y realmente llevarle un control de ese objeto digitalizado ahora realmente yo sé muchos van a decir pero qué es esto realmente está bien complicado pero realmente vamos a irnos a lo más sencillo que todo esto puede suceder en un futuro y se va a requerir realmente tener realmente una moneda que uno pueda venir y poder completar lo que son contratos y tenerlo entre este mismo realmente codificación y esto por eso siento yo que lo que es ethereum puede venir y subir bastante de precio porque se va a utilizar más ya en el futuro esto es lo que yo pienso ahora mis amigos y amigas en este momento realmente podemos ver que tiene un crecimiento increíblemente ok desde lo que estamos hablando casi similar a lo que le pasó a bitcoin y han visto aquí que ha tenido unas explotaciones bastante fuertes y ha estado subiendo ahorita está en dos mil 137.50 lo que es una moneda de ethereum ahora en realidad que es lo que yo espero yo siento yo que es entre más donde digitalizamos más puede llegar a valer esta moneda es la segunda moneda más fuerte aparte de bitcoin y yo siento que esto puede realmente subir a un precio similar a bitcoin si se utiliza un poco más con todos los fundamentos que tiene ethereum ahora como siempre mis amigos hagan su tarea investiguen que es lo que es y cómo funciona ahora aquí vemos lo que son las predicciones realmente de esta moneda y aquí estamos viendo que las predicción realmente en el 2021 su predicción más baja es que el precio iba a ser de 780 y su predicción más alta está en 22 mil dólares y ahorita estamos 2021 y estamos viendo que ya está en 2137 esto quiere decir que realmente le veo mucho potencial puede decir que esto lo va a romper completamente si esta moneda predigen que en realidad en el 2024 2025 puede llegar a valer entre 1500 y ahorita pues su predicción está valiendo cuatro veces más puede decir que si esto es podemos ir en un más bajo esta moneda puede llegar a valer entre los 10 mil a 11 mil dólares la moneda ok si ahorita está a dos mil dólares podemos decir que subió fácilmente cinco veces su precio ahora yo siento que entre más venga y el mundo se digitalice van a necesitar una moneda que sea más completa y pues yo siento yo que esto va a llegar a que este bien sea bastante fuerte aunque ahora yo voy a invertir en esta moneda vamos a comprar lo mismo entonces yo lo que voy a hacer es que voy a comprar otros 100 dólares de esta moneda lo vamos a comprar y en realidad que aquí vamos a venir siendo de hecho previo vamos a comprarlo aquí está diciendo y le vamos a dar bye aquí vamos a comprar 100 dólares y yo sigo invirtiendo realmente la manera de invertir realmente en mis amigos es poco a poco pero se se va acumulando y esto realmente esto es así en realidad que estamos certificando que como ustedes saben yo he comprado lo que es ahora estamos un portfolio de conves también tenemos nuestro en one final también tenemos nuestro robin hood también tenemos nuestro web entonces tenemos dispersado lo que es dinero en diferentes bloques esto nos ayuda realmente a poder tener un portfolio entre todo junto bastante y certificado ok y esto poco a poco yo los voy a ir mostrando cómo es que vamos creando un imperio pero lo estamos haciendo poco a poco lentamente pero así es como se va creando todo no es de la noche en la mañana pero si son persistentes lo van a poder lograr también en los comentarios voy a poner dos links uno de ellos es cinco estrategias que me ayudaron a lograr mis metas las quiero compartir son completamente gratuitas y también cuando nosotros los presionamos van a recibir notificaciones de mis nuevos vídeos entonces a presionarlo y el otro nuestro disco nuestro disco realmente ha estado creciendo realmente nos apoyamos contestamos preguntas en futuro voy a estar más lo que es atento al disco y hablando sobre posiciones que estoy haciendo y esto solo va a ser también para los miembros de los futuros programas pero si se suscriben ahorita van a poder estar ahí y se van a mantener en nuestro disco realmente a suscribirse mis amigos y recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren y nos estamos viendo hasta la próxima